de la fiscalía especializada para la atención de delitos electorales, la FEPA de las investigaciones que lleva a cabo la fiscalía de Chihuahua por los presuntos desvíos de 250 millones de pesos a las campañas del PRI en 2016. Gustavo Amadero, coordinador ejecutivo de gabinete del gobierno estatal, calificó como una amenaza la atracción que hizo la FEPADE de este caso. El precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, anunció que habrá una candidatura para la senadora Gabriela Cuevas para que continúe siendo parlamentaria y se mantenga a su cargo como presidenta de la Unión Interparlamentaria. El tabasqueño también dijo que Morena tiene las puertas abiertas para los exmilitantes del Partido Verde de Chiapas. Condena el Instituto Nacional Electoral la agresión que sufrieron en Michoacán acompañantes del aspirante a una candidatura presidencial independiente María de Jesús Hernández Patricio Marichuy pidió a las autoridades garantizar un clima que permita a todos los actores políticos realizar sus actividades sin incidentes. Ciudad TV 21.2 El canal de la Asamblea presenta La Ciudad y el Mundo Con Vianey Fernández Muy buenas noches, gracias por acompañarnos este lunes 22 de enero en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Vamos a comenzar la semana bien informados. Saludo con mucho gusto a mi compañera Lupita García Girón. Lupita, ¿cómo estás? ¿Qué tal el fin de semana? Hola, ¿qué tal Vianey? Muy bien, muchas gracias, muy buenas noches, muy buenas noches tengan todos ustedes, quédense con nosotros que les tenemos los detalles de la información general hasta el momento. Bueno, pues ya estamos listos todos en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Lo invito a conocer lo que ya es noticia. Arrancamos con nuestro resumen informativo. Anuncia la FEPADE que investigará el presunto desvío de 250 millones de pesos a las campañas del PRI en Chihuahua. A partir de ahora, la FEPADE está en espera de que la Fiscalía de Chihuahua, en el barco de la ley, remita las investigaciones en curso para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades en materia penal electoral. El sector patronal señaló que la simulación en el cumplimiento de las reglas electorales ha sido la norma entre los partidos políticos. El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, afirmó que existe evidencia de gastos de campaña millonarios que no cuadran con el nivel de gasto que debiera observarse. Mire, precisamente acusa el INE que persiste un desfase entre el dinero gastado por los precandidatos presidenciales y los ingresos que han reportado. Volvemos a exhortar a todos los actores políticos a reportar tanto los ingresos como los gastos debidamente desglosados. José Antonio Mitpre, candidato presidencial del PRI, presentó los cinco ejes centrales de su propuesta en materia de seguridad y justicia. Contempla el combate a las finanzas de las organizaciones criminales e intensificar las acciones contra el tráfico y uso ilegal de armas. Lo que tenemos que hacer es trabajar en una agenda que tenga por lo menos cinco puntos. El primero, pegarle a la delincuencia donde le duele las armas y el dinero. El Consejo General del INE aprobó por unanimidad el nombre de la coalición Todos por México, que presentaron los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. El aspirante independiente al Senado por Sinaloa, Manuel Cloutier Carrillo, concluyó el proceso de acopio de firmas con más de 50 mil apoyos recabados en todos los distritos electorales. En Michoacán, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que bloqueaban la vía del tren en Morelia para exigir pagos atrasados fueron desalojados por la policía. Hay 26 detenidos. Presenta la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ante la Suprema Corte de Justicia una controversia constitucional contra la Ley de Seguridad Interior. Los casas en Tepic, Nayarit, presuntamente pertenecientes al exfiscal Edgar Beita y al excomandante Luis Antonio Torres Valdivia, fueron quemadas y rayadas por sujetos desconocidos. Mañana martes inicia en Toronto, Canadá, la sexta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Hoy la ministra de Asuntos Globales canadiense, Chrystia Freeland, se reunió en privado con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. El Fondo Monetario Internacional elevó sus previsiones para el crecimiento económico de México. La proyección de la expansión de este año fue elevada en 0.4 puntos porcentuales, a 2.3%. El Senado estadounidense aprobó la Ley de Presupuesto Provisional que permite la reapertura del gobierno con la promesa de discutir la regularización de los miles de inmigrantes conocidos como Dreamers. En esta votación, los sí son 81, los no 18. Tres quintos de los senadores votaron en afirmativo. La moción se aprueba. El Papa Francisco pidió disculpas a las víctimas de abusos sexuales tras el escándalo provocado en Chile por su apoyo a un controvertido obispo, indicando que no había pruebas en su contra. Debo pedir disculpas porque la palabra prueba ha herido a tantas personas abusadas. Entonces, ¿debo buscar el certificado de eso? No, es una palabra de traducción del principio legal y pido disculpas a ellos si los he herido en forma involuntaria. En España, el presidente del Parlamento catalán anunció que propondrá a Carles Puigdemont como candidato a presidir de nuevo la Generalitat, coincidiendo con el viaje del líder independentista desde Bélgica hacia Dinamarca. Habiendo comprobado que él es el que más apoyo ha conseguido, propondré al Parlamento y a los diputados al señor Carles Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat. Como candidato a la presidencia de la Generalitat. Gracias por acompañarnos en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Mire, arrancamos con la información nacional porque el titular de la FEPAD, el titular de esta Fiscalía Electoral, Héctor Díaz Santana, informó que la Fiscalía a su cargo atrajo la investigación que se realiza en Chihuahua por el posible desvío de recursos públicos en favor del PRI. Así lo dijo el fiscal electoral. La FEPAD tiene competencia para actuar cuando se destinen apoyos ilegales hacia un partido político nacional, aun cuando los recursos sean estatales. Segundo, la facultad de fiscalización de los partidos políticos es exclusivamente federal y no reportar los ingresos constituye una conducta que obstaculiza la función electoral. El fiscal electoral puntualizó que en breve se citará comparecer a todas las personas involucradas y señaladas en este caso y que esta investigación tiene que servir como ejemplo para que ningún partido político infrija la ley en el próximo proceso electoral. Sin embargo, las reacciones no se han hecho esperar. El gobierno de Chihuahua, en específico el titular, el gobernador Javier Corral, dijo que no entendía por qué la FEPAD atraía esta investigación cuando ya se había abierto una indagatoria por parte de la Fiscalía Estatal de Chihuahua por el delito de peculado agravado en contra del expreyista César Duarte. Es decir, la FEPAD atrae la investigación por completa, quitándole la facultad al gobierno de Chihuahua de continuar con esta indagatoria. Javier Corral, así como Gustavo Madero, quien es coordinador del gabinete de gobierno, el coordinador ejecutivo del gobierno de Chihuahua, dice que esto es un intento del gobierno federal de seguir, seguir pues alcahueteando los desvíos de recursos por parte del PRI a través de estas dependencias federales, como lo fue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En su cuenta de Twitter, Javier Corral escribió que grave la nueva época de la FEPAD de México, ahora para obstaculizar uno de los pocos casos en contra de redes de corrupción política. Debería tomar el ejemplo de Chihuahua y poner la mirada en las demás entidades, donde seguramente también hubo desvíos al PRI. Hashtag UnidosConValor es este hashtag con el que Javier Corral desde el pasado sábado ha comenzado a promocionar su caravana por la dignidad que se prevé llegue en los primeros días de febrero aquí a la Ciudad de México. Las reacciones encontradas por parte del gobierno de Chihuahua. Y precisamente como parte de esta caravana por la dignidad que inició el sábado el gobierno de Chihuahua para exigir los 780 millones de pesos que aparentemente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no le entregó en represalia por las investigaciones contra César Duarte, pues con un recorrido de más de 10 kilómetros este lunes, fue así como inició la caravana por la dignidad. La caravana por la dignidad UnidosConValor arrancó en su tercer día de actividades con una marcha desde el vado de Meoqui hasta el centro de la ciudad de Lícias, Chihuahua. Al ritmo de la tambora con el conjunto Tambora-Baray, poco antes de las 11 de la mañana, hora local, la caravana inició su recorrido pasando por el puente del emblemático vado sobre el río San Pedro para continuar el camino por la antigua carretera que conecta a estas dos poblaciones vecinas. La marcha es encabezada por el coordinador ejecutivo de gabinete, Gustavo Madero Muñoz, acompañado por el coordinador de la caravana, Emilio Álvarez y Casa, el alcalde de Meoqui, Ismael Pérez Pavía, el diputado local, Jesús Villarreal, además de ciudadanos que portan banderas mexicanas y otras con la leyenda de la caravana. Algunos se integran a pie, otros en sus vehículos. A la marcha se han unido centenas de personas que se suman a los reclamos de extradición del exgobernador César Duarte y el depósito de los 900 millones de pesos retenidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al gobierno de Javier Corral. La caravana pernoctará en el polideportivo de Ciudad de Licias y de ahí continuará su marcha desde la primera hora de este martes. Para la Ciudad y el Mundo, Lupita García Girón. Y por otra parte, el Instituto Nacional Electoral condenó el ataque que sufrió la caravana que acompaña a la aspirante indígena a la presidencia del país, María de Jesús Hernández Patricio Marichuy. Fátima Salvador nos tiene los detalles. La agresión que sufrió este domingo en la tierra caliente de Michoacán, la caravana que acompaña a María de Jesús Hernández Patricio Marichuy, aspirante indígena a la presidencia de México, fue condenada por consejeros del Instituto Nacional Electoral, quienes además solicitaron a las autoridades garantizar un clima de seguridad. El consejero presidente, Lorenzo Córdoba, condenó la agresión a través de su cuenta de Twitter y la consejera, Adriana Favela, demandó un clima de seguridad para que los aspirantes a una candidatura independiente puedan seguir en su tarea de acopio de apoyos. En tanto, el consejero, Marco Antonio Baños, advirtió que esos son hechos que no pueden tolerarse en el país, por lo que pidió a las autoridades condiciones adecuadas para que la política se desarrolle. El INE reportó que hasta el momento no existe solicitud del aspirante a las autoridades electorales para contar con seguridad. El Consejo Indígena de Gobierno también condenó el ataque contra la caravana en el que a tres periodistas independientes los despojaron de su equipo de trabajo. En la ciudad y el mundo, Fátima, Salvador. Y una de las noticias que este fin de semana pues cambió un poco el panorama electoral y dejó boquiabuertos a muchísimos fue la renuncia de la senadora Gabriela Cuevas al PAN y su anuncio de apoyo al movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Los motivos se los explicó el día de hoy la senadora ahora ya independiente a mi compañero Salvador García Soto en la primera emisión de La Ciudad y el Mundo. Esta es parte de la entrevista. Hace 13 años el mundo, hace 13 años, fue totalmente distinto, nuestro país. Lo único que tiene razón el comunicado del PAN es que ahorita no son ni los tiempos. Ahorita estamos en plenas precandidaturas para la presidencia de la República entonces no son ni los tiempos. Que dicen ellos que por eso te fuiste del PAN que porque querías la diputación y que no te la garantizaron. Pues mira, yo creo que así es como trata el PAN a sus militantes de hace 23 años. En lugar de valorar a su propia gente es esa, insisto, es esa política del encono, del pleito, la división en la que yo ya no quiero estar. Justo cuando mi compañero Salvador García Soto le decía bueno, ¿cómo es posible que ahora puedas apoyar a Andrés Manuel López Obrador? Cuando hace unos años tú misma pagaste la multa para que no fuera desaforado y posiblemente encarcelado a Andrés Manuel López Obrador por este pleito del predio El Encino. Pues ahora, ¿cómo cambias totalmente de idea? Y dice Gabriela Cuevas, tiene 13 años, durante 13 años pues cualquier persona puede cambiar de opinión, de por supuesto posición política por lo que estamos viendo. Y bueno, precisamente sobre esto, el precandidato presidencial de Morena, Lupita, ya respondió. Así es, aseguró que habrá una candidatura para que la senadora Gabriela Cuevas continúe siendo parlamentaria y mantenga su cargo como presidenta de la Unión Interparlamentaria. Luego de un evento en la comunidad de Soteapan, Veracruz, el morenista confirmó que a su partido le interesa que la senadora y ex panista se mantenga en el parlamento y como presidenta de todos los legisladores del mundo. Bueno, y no, Gabriela Cuevas no fue el único fichaje de Morena. Quien también cambió de bando es René Fukuguara. Usted se preguntará, ¿quién es? Pues nada menos que nieto de la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Ester Gordillo, quien anunció su respaldo a Andrés Manuel López Obrador. En sus redes sociales, el exdiputado federal de Nueva Alianza manifestó que apoya al precandidato presidencial de Morena. ¿Cuántos votos le significará a Andrés Manuel López Obrador este nuevo apoyo? Pues lo estaremos viendo en los próximos meses. Es momento de hacer una breve pausa. No se vaya. Continuamos. Gracias. 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 Gracias.